Nadie le quita lo que se ha viajado ni lo que se ha comido. Por ejemplo, en seis años de historia amorosa pasan muchas cosas, como las que le pasan, por ejemplo, a Hélder Dayan Díaz y a su esposa Miles Robayos. ¡Qué pasó! ¡Eso no es fácil! Casarse con un cantante vallenato puede convertirse hasta en un apostolado. ¡Me pido no! ¡Ojo! ¡Mire, se piden no! Pues le quiero contar, a esto les ha ido divino, ¡mírenlo! ¡Elder Dayan Díaz y su esposa Milena Robayos llevan más de 15 años juntos! Una historia de amor que comenzó con detalles y canciones. Nos conocimos en Fundación, el pueblo donde somos los dos. Yo viviendo en Bucaramanga, ella vivía ahí en Fundación, y ahí poquito a poco yo fui echándole el cuento, y echándole el cuento hasta que me tocó duro, pero gracias a Dios hoy en día es mi esposa. Yo la vi y lo único que pude decirle fue, algún día tú vas a ser mi novia. Yo tuve la... me puse esa mente y bailarían a Dios y me dieron las cosas. Cada vez que iba a Fundación, me visitaba, a veces me ponía serenata o a veces me visitaba con la guitarra. Desde que Élder conquistó el corazón de su amada, su prioridad ha sido su felicidad. Élder siempre ha sido muy complaciente como novio, y todavía como esposo sigue siendo igual. Siempre se preocupa por hacer las cosas que a mí me gustan, por que yo me sienta bien, por sacar una sonrisa, o sea, siempre lo primordial en la relación para él es que yo esté feliz. Después de ocho años de novios, el cantante quería dar el siguiente paso con su pareja, pero antes quería tener una mejor estabilidad para tener un futuro mejor. Llevábamos siete, ocho años, y no te preocupes que no estamos perdiendo el tiempo. Las cosas son con calma, y ahora nosotros vos somos personas que dependemos de nuestros padres, y ninguno de nuestros padres está dispuesto a mantenernos juntos, ni en el techo tuyo ni en el techo mío. Entonces vamos a esperar, mientras las cosas se me van mejorando, apenas tengamos nuestro propio techo, nos casamos. Y así fue Andrés, gracias a Dios, y a una entidad bancaria, pude comprar nuestro primer apartamento, apenas nos dieron el crédito, enseguida le propuse matrimonio. El 7 de noviembre del 2015, Milena Roballo y el de Adayán Díaz se casaron. Pero sí hicimos una bonita celebración, principalmente recibimos la bendición de Dios, que es lo más importante del matrimonio, no tanto la fiesta, sino eso, bendecir nuestro amor por Dios. Nos casamos en la ciudad de Santa Marta, tuvieron varias orquestas, detalles de amigos. La luna de miel tuvo que ser postergada, o al parecer fue adelantada. Cuando él me propone matrimonio, nos entregaron el apartamento como a los dos meses, y para no dejarlo solo, nosotros inmediatamente nos fuimos a vivir antes de casarnos, o sea, cuatro meses antes del matrimonio. Y en esos cuatro meses salí embarazada. Primer gol de cabeza. Aplazamos la luna de miel para mucho tiempo después, ya la niña tenía seis meses cuando nos fuimos de luna de miel. Ellos llevan más de cinco años de esposos, donde han sabido manejar los momentos más difíciles, y también a las fans enamoradas. La verdad es que, gracias a Dios, no es que me haya dado muchos dolores de cabeza con esa cuestión. Es juicioso. O sea, la Jasi la sabe hacer muy bien, me imagino. No, oiga, por favor, Televisión Nacional, no decías su actitud. Lo más difícil de vivir en pareja es saber comprenderse, saber comprenderse y aceptarse el uno al otro. Hélder Dayan y su esposa desean llegar juntos hasta que sean viejitos, apoyarse siempre y poder llenar de amor su hogar junto a sus dos hijas, Martina y Amelia. ¡Esto! ¡Oiga, Dios! A ustedes no se les regocija el alma cuando reportamos estos romances que derrumban ese mito que hay, que los famosos nunca tienen relaciones estables, que lo de los famosos es como de papel. Y miren, miren que estos son los que nos dicen, nos dicen que el amor existe a todo nivel, es una belleza. ¿Sabes qué me gustó de ahí, Juan, de la relación? Es cuando él le dijo a Mile, tú vas a ser mía. ¡Ay, no! Tú vas a ser mi esposa. A mí me encanta eso, porque que le digan a eso a uno, pues uno me muere. Pero a mí lo único que me han dicho en la vida... ¡A ti, Juan! No, pues... A mí me llega... Abargan, abargan a Lurio, quien le ha dicho es, tú vas a ser mi fiador. No, no, pero hablando en serio, oye, pero vean acá, ustedes se perratean hasta un novia, o hasta un mamelón estable, que cosa tan horrorosa. Para y me voy a lo que les voy a decir, esto es un pelado, como él mismo lo dijo, salió de su casa, con sus papás, a casarse con su esposa. Entonces no estuvo ni mariposeando, ni dancipoleando, sino que en realidad sí quería comprometerse y en cuerpo, alma y corazón, ¿saben? Le costó trabajo, le costó trabajo salir de su casa. Todas esas cosas se valoran, mi amor, todas esas cosas se valoran. Y hay una enseñanza. Además... ¿Quiere casa? ¿Quiere casa? ¿Quiere casa? Ah, sí. Eso iba a decir. Es como todos los colombianos y como cualquier persona que quiere, su sueño es tener una casita donde vivir el amor. Llevan seis años, ojo el de Artayán, no vayas a embarrarla, no te vayas a meter la pata, porque mujeres así no se consiguen todos los días. ¡Gracias!